El Tabaco Se acabó El Tabaco Se acabó Se le perdió 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 Su, 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 su Yo soy de pechino El Tabaco Perdió Epa El Tabaco El Tabaco La Colombia Mexicana Agüita Y lo fuera Música El Tabaco Mi abuelo Se acabó 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 Se le perdió Se le perdió Se le perdió Se le perdió ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!